La crisis sociopolítica ha dejado pérdidas cuantiosas en el sector turístico del país. Los empresarios no pierden la esperanza de que este año será mejor que el anterior, afirma César Hidalgo, miembro de Cantur Managua. Tenemos aquí que la pequeña y mediana empresa turística está manteniendo siempre calidad, mantener sus empresas al día con los impuestos, mantener el pago de luz, mantener los empleados poco porque la mayoría de ellos son empresas familiares. Pero la idea es mantener esto activo, ¿por qué? Para que el turismo que venga encuentre el país. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando en función de sobrevivir esta crisis. Pero es evidente que están siendo afectados. Obviamente, obviamente. Recordar que la crisis es mundial. En Chile tienes problemas, ya Europa tiene problemas, ya el caso de China tiene problemas. Entonces toda esta economía mundial de una manera u otra nos afecta. Hidalgo dijo que la alerta mundial sobre el coronavirus también impacta porque los países deberán adoptar un protocolo para evitar que las personas enfermas puedan ingresar a territorio nacional. El turismo ya internacionalmente va a tener que bajar porque para viajar a un país está el problema del coronavirus. Entonces eso también nos va a afectar a nosotros. Obviamente, gracias a Dios, espero que nunca se dé un caso, ni por lo menos ni mencionarlo, diría yo, porque si no el país va a tener una crisis enorme, independientemente de todos los esfuerzos que se esté haciendo por manejar la paz. El sector privado mayoritario de este país, el capital fuerte, tiene su reserva. Tiene su reserva, tiene su reserva de capital fuerte. No creas que ellos están felices. Se ocasionaron el problema, se ocasionó el problema y ahora es buscar cómo sobrevivir y pasar esta situación mundial. Es un problema que realmente te lo puedo tocar por lo que uno escucha. En España ya están teniendo problemas. En Guatemala hay problemas. En América Latina ya hay varios casos de coronavirus. ¿Qué es lo que pasa? Que cada país está tomando sus propios mecanismos, los estamos viendo, para que no venga este país. Y esa es la lucha. Lo que tenemos que hacer nosotros como nicaragüenses es cuidarnos también. No solamente dejarle al Estado, que el Estado nos cuide, nosotros cuidarnos. ¿Cómo? Pues sencillamente, como lo vimos a nivel internacional, levándose las manos, si hay un catarro, currárselo, cuidando nuestra salud. Noticias 12, Armando Amaya.